La barranqueña Kimberly Valle Amaris, actual señorita Santander, está en Cartagena representando con orgullo a nuestro departamento en el prestigioso concurso nacional de belleza. Con 25 años, esta joven, comporte de reina y estudiante de comunicación social, destaca por su carisma, elegancia y empoderamiento, llevando consigo la alegría y espíritu barranqueño a uno de los certámenes de belleza más reconocidos del país. Para apoyar a nuestra representante o teniendo un lugar destacado en la competencia, ingrese al sitio web oficial del certamen www.starcolombia.org slash event. A través de esta plataforma, solo se requiere registrarse con nombre, correo electrónico y una contraseña para acceder a la opción de voto, donde se puede seleccionar a la señorita Santander y sumar un voto por ella. Además, pueden acompañar de cerca el recorrido de nuestra señorita Santander en sus redes sociales, siguiéndola en Instagram como arrobaquimba. Apoyemos a nuestra señorita Santander en su camino al triunfo y celebremos el talento de esta joven barranqueña en Cartagena.